No sé, no me puedo definir yo. En el principio no tenía mucha confianza y costaba. Y me falta resistencia, velocidad. Me faltaría un poco más de físico, más altura, porque tal vez en alguna jugada, sí, me siento un poco flojo. Todos me dicen lo mismo, que hablo poco y... Pero bueno, cuando entro al campo me olvido de todo y ahí sí que me gusta hablar. Yo estoy muy bien aquí en el Barça y me gustaría quedarme para siempre.